Ahora que está todo en silencio Y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora De que andéis el camino ya sin mí Hay tanto por lo que vivir No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Se que la culpa os acusa Yo susurro al oído Pude hacer más No hay nada que reprochar Ya no hay demonios en el fondo del cristal Y solo veo todos los besos que no te di Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y solo lo que has sufrido por amarme Y ahora que ya no estoy confoté Y ahora que ya no estoy confoté Volvivo cada vez que habláis de mí Y muero otra vez si lloráis Y he aprendido al fin a disfrutar Y soy feliz No llores cielo y vuélvete a enamorar Nunca me olvides, me tengo que marchar Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Desde el infielo os arroparé en la noche Yo saco una de los sueños Y espantaré todos los miedos Desde el infielo os esperaré escribiendo No estoy solo pues me cuidan La libertad y la esperanza Yo nunca os olvidaré No estoy solo pues me cuidaré Gracias.